Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levittor y estamos aquí en Dishonored 2, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio descubrimos que Hipatia es el asesino de la corona, pero porque está controlada por la fantasía. Vale, hay que pinchar para pillar sangre. Crea el antídoto. ¿Y esto dónde? El otro día. Vale. Hipatia no está por aquí, o sea, tampoco ha venido mucho. Vale, era de calentar, ¿no? Bueno, Hipatia se asesina a la corona porque está controlada por una especie de virus o poción o veneno o lo que sea, y ella toma una especie de mentalidad Dr. Hyde y estamos ya creando el antídoto. Habrá que dárselo luego a Hipatia. Tenemos la llave de Hamilton que servía para abrir arriba del todo y no sé qué se abre, así que vamos a ir también. A lo mejor está el botón para ir a la parte baja. Cura, usar. Está listo. Usa la higiene al Dr. Hipatia. A ver si no me la corro. Imagino que usar la corona, esta será pillarla por la espalda y clavársela. No, 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 no. No me he llegado a ver del todo, ¿eh? Vale, me voy arriba del todo porque me acuerdo que arriba, arriba, arriba del todo había que usar la llave de Hamilton. Y no sé pa' qué. Confío en que aquí esté el botón. El botón para ir a... Al piso de abajo. Oh, papeles de mercurio. No va a estar el botón, ni de coña. Esta vez soy seguro de haberlo visto. Vi, bueno, no tengo claro quién o qué era, pero había alguien. La criatura encapuchada que estaba algo sangriolento en el pasillo. No soy seguro de su sorpresa es otro perro, otros dos guardias. No tengo claro qué es preferible. Estas canallas se han burlado de mí durante meses. Dice... Hostia puta. Una pista de misión. A ver. Hamilton cree que Vasco puede tener una conexión con el asesino de la corona. A ver cómo se van a acabar experimentos poco mencionados en la zona de recuperación. Vaya. Pues al final no voy a pillar el... Esa runa, tío, la que está abajo. Qué rabia. Yo la quiero. Eh. Sí que están nerviosos, eh. ¿Y Patia puede matarlos? Entiendo que no, ¿verdad? Si eres solo una te vas a casa. A ver, confirméis eso. ¿Personita caudalada? Ha sido rápido. Ah, estoy consciente. Bueno, ahí se quedó usted. Oh, vuelve a hacer full whale. Desactiva toda la vigilancia. Ella me lo marca, ¿no? Toda la vigilancia. Vale, tío, el problema es el... Lo del ascensor. Lo voy a mirar un momento, ¿vale? Ok. Vale, ya lo he visto. Hemos estado cerca, pero no había caído en eso. Hay que venir aquí. Luego aquí. A ver. Luego llamamos al ascensor. Subirá hasta aquí arriba. Y ahora nos lo cargamos. Y... Eso entra ahí y eso entra ahí. Y eso rompe el sótano. Lo cual alerta a todo Dios. Pero... No puedo entrar ahí, ¿verdad? Hostia. Me he salvado, ¿eh? Como lo estoy jugando esto, ¿no? Vale. Uh, cuidado, 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 cuidado. Sótano. Objetos perdidos se llama. Oh, cuadro. Los cuadros van en un montón. Según día es mía, días desde la Sevilla, 18. Gus, parece que no está invitada. Especial, soy la Vera Moray. Ha perdido la cabeza finalmente. La han enviado a la zona de desolación crítica. Donde recibe duchas de agua fría cada tres horas y causas perdidas. Y cosas parecidas. Bueno. Pues hala. Tenemos la última runa. Eh, nos vamos ya, ¿no? Ya no... Bueno, sí, lo de la... Lo de la alarma. Pero que ya no hay más aquí. Esto era de vigilancia, por allí. Au. Hostia. Imposible. ¿Pero qué? ¿Dónde te escondes, cobarde? ¿En serio? ¿Cuál es la esperación? ¿Saldará como los demás? Vamos, quien quiera que seas. No sé dónde está. Por lo que a mí me consta... Estamos a salvo. La torre de vigilancia se va por allí, fuera. Por donde fuimos toda aquella vez. Vale. Ya no queda más, ¿no? Ya está. ¿Lo ha visto? A lo mejor lo ha visto, ¿eh? Todo esto ya lo hicimos. Mira, aquí está todavía el guardia. Está inconsciente, ¿verdad? Está inconsciente. Ah, era ahí. ¿En serio? O sea, podría haber hecho esto mucho antes. No, guardar, no. Yo quería cargar. O sea, guardar partida es cuando abres el menú y guardas la partida. Si no, es solamente... Si no, es guardado rápido. Vale. El problema es que he hecho ruido, ¿no? Vale. Que hay dos tíos allí. Puedo llevarme a uno con un dardo, pero no a los dos. Te digo que de verdad un poco el plan es ir por arriba. Porque si no va a estar más jodido, ¿verdad? No llego, no llego. ¿Qué es lo que nos dice? No llego. No voy a matar. Ahí duermi. A mimir. Tú mimir. Súper violento A ver, pues hacer la virguería, ¿no? Pero Me van a ver los otros ¿Me puedo ir o algo? ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vuelve aquí! ¡Corre! ¡Tira escondida! ¡Qué! ¡Eso! ¡Eso no está bien! ¡Socorro que alguien te ayude! ¡Uy! No esperaba ¿Te tengo que abrir desde...? ¿Tengo que hablar de iconías de lo alto de la torre? Es que me van a ver estos ¡Uh! ¡Creo que se ha movido algo! ¡Mierda! ¡Bueno, Dios, nada! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Eso me ha gustado Eso está bastante bien A ver, vamos a ir desde el otro lado Vamos a dormir a uno Porque si no es que no hay No hay tu tía No sé cómo hacerlo si no Intentar dormir a uno Y... Esta camisa ¡Vamos! ¡Sobre el problema de dormir! ¡Ugh! ¿Pero qué? ¡Alto! ¡No entiendo! ¡Espera! Ya está Tranquilito, ¿eh? Ah, sí que estaba Vale, vale No podía ir porque no habíamos Porque todavía me estaban pillando Perfecto Lo hemos pillado todo No sé si esto me mata Buenas noches Podemos irnos ya No me gusta este sitio ¿Nos vamos? Mmm... Nos vamos Volvamos al barco ¿Has encontrado a Sokona? No Pero Hipatia era la asesina de la corona ¿Qué? No puede ser El duque la engañó Para que se inyectara Una versión defectuosa De su suero La cambió Pero había un antídoto Sigue viva Si recuerda los asesinatos Tendrá que vivir con ello ¿Y qué hay de Sokona? Se lo entregaron A un hombre llamado Kirin Jindosh ¿Lo conoces? Todos lo conocen Es el gran inventor De Serkonos Será el siguiente Ojalá Anton esté bien ¡Olé! Me han pillado poquito Cuatro detecciones Y un cuerpo detectado 6 de 6 1 de 1 5 de 5 3 de 4 Está abandonado Diario De ver a Moray No sé por qué Eso será Porque eso era importante Bien 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 Tenemos cosas Tenemos cositas En su día Sokolo fue el genio De Dunwall Transformó la ciudad Con sus inventos Electricidad Para las fábricas Y los vagones Que se movían Por las calles Mientras crecía Sus dispositivos Brillantes Y centelleantes Me mantuvieron a salvo Sus historias Me hacían reír Y sus conversaciones Escandalosas Dejaban sin habla Aristócratas Y decanos Por igual Ahora Tantos años después Kirin Jindosh Es el genio De Karnaka Un inventor loco Que le ha dado Al duque Máquinas siniestras Que se mueven Como personas Sin serlo Soldados mecánicos Que luchan Y matan Tengo que averiguar Dónde tienen a Sokolov Y rescatar Al anciano con vida Recuperar a un genio Y encerrar al otro Antes de que cree Un ejército De soldados mecánicos Perfecto Dime que por favor Que cuando me frente Contra los robots Los robots Los puedo romper Sin que me encuentre Como una baja No estoy matando A nadie Son robots La doctora hipatea Necesita un lugar Donde dormir Así que se deja El camarote que sobra O puede vender A mayor parte De las cosas Que se tenía Aquí tienes Lo que da el dinero Mucho ya lo sé El aceite de ballena Es que era Y me está Rungando Y te quito Y me da un poste Anda ¿Y esto por salvarla? Vale Ah, no me interesa Hombre, en estos casos Se suele olvidar Es mucho más dura De lo que esperaba Es muy capaz Quizá quieras hablar Con Ipatia Antes de partir ¿Está aquí? Se ha quedado Con uno de los camarotes Solo un tiempo Necesita estar lejos De Adermay De nada sale motores Otra semana Y otra gotera Mi tirador está bajando Y no he podido contenerla Que a mi Cortaría agua Si no es de alguna manera Activa Pero ya se ha escondido El puente hecho Adiós de aceite Y es hecho He hecho ¿Qué he hecho? Ah ¿Estás aquí? Quédate con Doctor Ipatia ¿Recuerdas algo Que pueda ayudarme? Debo encontrar A Anton Sokolo Podría ser la clave Para descubrir Los planes del duque Mis recuerdos Son inconexos El duque Se lleva bien Con su gran inventor Kirin Jindosh Pero ese hombre Tiene la empatía De un amantis Buena metáfora Ambos admiran Y desprecian A Sokolo Visitamos A Aramis Stilton Me caía bien Pero Sucedió algo malo Lo siento Solo Tengo fragmentos De recuerdos Deberías Deberías descansar Un rato Quizás eso te ayude Eso espero No sé si alcanzo A entender Todo lo que has hecho Por mí Pero Te agradezco Lo de Adermair Gracias OLE En un barco Con mis amigos Creo Duermo Afortunadamente Sin las pesadillas Habituales Quizás me ayude El aire del mar La capitana Megan Foster Me trajo un poco de té Qué mujer tan interesante Parece cumplir mis estados Sonos inconexos Sin sentimientos de horror Que lo acompañan En cuanto pueda Progresar A Adermair Una gran parte De los últimos meses Me lo está bolosa Qué he estado haciendo Qué ha pasado Con mi investigación De su horas Contra la saliva negra Con qué facilidad He venido abajo Todo mi trabajo Solo puedo concluir Que sufrí un colapso En el universo total Y dar tiempo Para recuperarme Quizás no lo recuerde No pone nada Arregla la fuga No se ve que tenía Doble salto Es la primera vez Que lo veo No, se les quise aún Vamos a ver la fuga Ramsey y el asesino De la corona Dos piezas del rompecabezas Quedan otras Esto era el Despacho de Sokolov Eh, anda Esto valió para algo Bueno, ponía que lo hiciera Y lo he hecho No me pagan Por cuestionar A los videojuegos Me pagan Como ingeniero De calidad En concreto Espero que tu amiga No hunda el barco Mientras no estamos ¿Listo? Claro que sí Vamos Bien Pongámonos en marcha La editorial esta De la que hablaba No me han hablado ya Ya no me dicen nada Así que Me den por culo Jhin 2 es importante Para el círculo De confianza Del duque La guardia mayor Vigila su mansión Y llamarán A toda la ciudad Si descubren Quien eres Me aseguraré De que no Dijiste que había Un arco voltaico Que impide acceder A la estación De vagones Sí Pero Hay una tienda Del mercado negro Cerca Sabes usar Herramientas Para circuitos Ah, no Todavía no he aprendido Bien Atraviesa el arco voltaico Y luego ven vagón Hasta la casa De Jhin 2 La gente tiene motivos Para temer esa mansión Y ocuparé de ello Emily Ocúpate de ese demente Y sus soldados mecánicos Y trae de vuelta Sokolov Significa mucho No hay Verdadera diferencia Entre llevar a Emily Y a Corvo ¿Verdad? Porque digo que Las habilidades Y todo es igual Ah, un hueso de ballena En algún momento Me pondré con lo de las runas Lo prometo En algún momento Tira tú Digo, aquí va a haber algo Ya verás Madre de algo hermoso Hay más runas Que O sea, hay más talismanes Que runas Está todo puto lejos Más cercanos Más cercanos Aquello Ah Otra vez ¿Qué es eso? Hola No sé qué es Estoy haciendo una máscara Pero no Ahora sí Uh, cuánta gente La gente La gente no lo sabe Lo está gritando Los cuatro vientos ¿Y este sitio? Comandante Bombay Gracias de nuevo por su ayuda Si usted no habría sido posible Ver con los últimos miembros De la Guardia Mayor Que estaban con Stilton Aquella noche Hace tres años El último había conseguido Llegar hasta Meya En el norte Puede creerlo Y se encontraba Recuperándose un asilo Para los pobres en Tibia Afirmaba haber visto Todo tipo de cosas extrañas La noche de la última reunión Social de Stilton Incluso escribió Una figura exótica Y encapuchada Para el que visitaba La mansión Quizá alguien conectado ¡Hala el avión! Conectado con las dispariciones Stilton Supongo que es mejor Dejar que tales Asuntos militares Como usted Ahora no tengo el hombre Y la dirección De su agente bancario Tenga por seguro De pronto recibirá Un último pago También me voy a enviar Un licor particular Que parece mucho De hecho Para la pulpa Que queda Traspensadas Las uvas del vino Que es con De hecho Es una cochina Ole Dinerito No está aquí El vino ese A lo mejor está aquí Oh Ya hay uno Runa 26 Y atrás no ¡Eh! Ah Es cual es Lo más difícil De encontrar Alucinante Es una historia Corriente Una persona Dejado de respirar Es todo lo mismo A ver Un solo ciudadano Que no ha tenido Tales visiones Un momento u otro No un lugar real Ah Que es un santuario De estas Te contaré una historia Sobre Kirin Jin 2 Un prodigio de Karnaka Es autodidacta Y fue recibido Por la Academia De Filosofía Natural Como un genio Que superaría A Sokolov Y traería Una nueva era De iluminación Pero dos años Después de su llegada Fue expulsado De la Academia De por vida Por razones Que aún No se han hecho Públicas ¿Aún no se han hecho Públicas? Cuando lo deportaron Dejó atrás Una máquina Que bebía agua Del mar Y reproducía Una música Que hacía llorar A quien la oía ¿Qué mierda es eso? La desmontaron Y no ha vuelto A funcionar Desde entonces Dime cinco usos Que le puedas dar A eso Ah Por favor Qué sustito Oh 111 68 65 32 Pero por allí Será por aquí Pero Todo lo que hay En el suelo Me lo estoy dejando Al final Es el corazón El que te mueve De un lado a otro Porque tú Cuando vas a un sitio Es por el corazón Es por el momento Dejó de llamar A M.D. Colwin Empezado infantil Llegó un tipo Se nos emboscaba Regente Es un grupo Extremista Que quería Volver a Dango El autoritarismo Que cobre El regente Qué pereza Tío Pobre Como siempre Pobre del becario Que le tengo que escribir Esta cosa Y pobre Del tutor Que le tengo que revisarlo Pues parece Que no Que me ha Atravesado eso A ver ¿Qué hace con sube A ver No este Subes A mitad El gc Salud A ver Esto es lo que Se nos pueden destruir Paso sombrío Dura un poquito más Entiendo que la gracia De lo de Que la gracia De destruir las runas Y forjar las tuyas propias Es porque así Puedes tener más efectos En un mismo En los slots Que tienes Una 40 Esta es la más cercana Dura Esta es una de las chungas Que mal Pensaba que la iba a coger Mucha peña Entonces En esta zona Au Hay aquí algo Para hacer ruido Alguna botella O algo No parece El tío ese Que hay ahí Es el El que te ve Si o si Porque mira Donde está Cuatro personas Mirando ahí No Carga Cuatro personas Mirando Necesito algo Para hacer ruido Me han visto Es que yo creo Si 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 Puedo hacerlo O si no Espérate Como era esto Ah pero no me quedan runas Que mal esto La hipnosis Pero esto es nivel Altísimo ¿Y si hago la otra? Esta No puedo coger nada En esta posición Madre de dios Madre de dios Son estos dos Echemos un vistazo ¿No tenía yo minas aturdidoras? No se puede coger Desde allí Estamos muy lejos Y la parte de arriba Está electrificada Tampoco la puedo Madre de dios Es que no puedo ¿Eh? O sea ¿Cómo cambio Mis virotes? O sea No tengo un inventario O algo así Me refiero Porque yo tengo Virotes y mierdas Que luego no tengo ¿Lo habré imaginado? No Seguro que no Toma Mierda No me mires Venga la moto Ahí está la luna A vuestra casa Hasta luego necios ¿Solo queda ese? ¿Solo queda aquello? Qué bien No se me mate Estoy vivo Bueno, no estoy vivo Esto ha sido justo antes de soltarlo Pues si no salía bien Ah, ya había otra luna A 70 Uy, esto está aquí abajo Voy a ir al primer mercado negro Me lo quito ahí encima Está muy alto Me voy a matar Podría ser cualquier cosa Hay que andar con ojos en la loca Seguro que no es nada Habrá sido un perro ladrante O algo así No se me siente El aire parece pesado Está llenando de sores Como una media sin pierna Eso es No soy nada Peor que nada Joder, chico Quiere temas Voy yo y le doy un abrazo En plan Joder, chico Quiere temas Espera, porque por aquí había otra Esa Ahora me pilla más cerca Ah, pero esta es la que tiene el mercader Espera ¿Por ahí se podía pasar? No Ah, por aquí Bien escondida Buenas noches Yo creo que en el barco Nadie nos vende nada Todo lo que queramos comprar Es aquí Pareces una persona De gustos refinados No te conozco Acabo de llegar a Garnaca Necesito una herramienta Para reprogramar un arco voltaico Como las que usa la guardia mayor Y no quiero dar explicaciones Puedo ayudarte Pero ahora mismo no Pero bueno No te quedes por aquí Espero la visita de Paolo Alguien a quien no te conviene conocer Vuelve luego Entendido Deberías irte Podemos hablar de negocios En otro momento Como he dicho Viene Paolo Creo que está aquí Escóndete Es tarde para huirte Lo ruego Escóndete Hasta que Paolo se vaya Te hará daño Es tarde para huirte Lo ruego Escóndete Hasta que Paolo se vaya Estoy escondida Eso es Procura que no te vean Eh, Paolo, eh Cuidado Ay, Dios Quiero... Ocho cuchillos nuevos De hoja corta Buenos Acero de Morley Sé lo que necesitas Ah, sí Porque la última vez Me diste basura A medio forjar Que no servía para nada Se rompían Contra las armaduras De la Guardia Mayor Con ese lote También me engañaron Pero te lo compensaré, Paolo Un descuento Del 10% El 30% Porque me caes bien Tienes una semana Es justo Hice un maltrato Y me arrepiento Tendrás los cuchillos Te lo prometo Bien, bien Corren tiempos extraños ¿Cómo? ¿A quién tenemos aquí? ¿Me han visto? Me pregunto ¿Por qué te tapas la cara, señorita? ¿Cómo? Estaba mirando el móvil ¿Quién se supone que eres? Soy Paolo En esta parte de la ciudad Todo es asunto mío Y la chavalería rica y aficionada A visitar los suburbios Debería recordar Sus clases de etiqueta Quizá necesites otra lección Por eso has venido aquí Que no, que no, que no, que no Asuntos de la jauría Largo de aquí Deberán si intentas largarte Busca donde esconderte Y luego hablaremos de negocios No entiendo esta mierda O sea, no ha valido Donde me he escondido Era un sitio muy Visible Me han visto Es que no quiero matar a esta gente Escóndete Hay otro lugar donde esconderse Deberán si intentas largarte Busca donde esconderte Y luego hablaremos de negocios Aquí me van a ver ¿Ahí? Aquí no me ven Grita Se ves algo sospechoso Quiero Ocho cuchillos nuevos De hoja corta Buenos Blah, 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 blah Blah, 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 blah Blah, 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 bla, blah No servía para nada Se rompían Contra las armaduras De la Guardia Mayor Con ese lote también Me engañaron Pero te lo compensaré Paolo Un descuento Del 10% ¿Habrá que castigar a este señor? Ahí es cuando me ha visto. Karnaka será una ciudad distinta dentro de un año. Podría haberles conectado y haberlos aturdido, ¿verdad? Vale. Tres menos mejoras que he disponido. Si es que me han encontrado, tres menos mejoras. Ahora tengo que ir forzado, infeliz con más daño, dado un exceso rápido. Vete que duerme un enemigo instantáneamente. Vete punzante, hace que el enemigo huya y olvide. Oh, la llave para ver a taquilla. Alguien robó la taquilla de un guardia borracho que había encargado. Proteger a esta ciudad de vagones. O sea, la llave para ver a taquilla al tener el dinero que contiene. No te arrepentirás. El enemigo para circuitos. Se han tirado dos voltaicos. Vale, pero esto me da igual. Mejoras. Este avisa punterio con la ballesta. Pilotes de viajar más lejos y más rápido. Recarga vuelve más rápido. Permite a la extinidad del mercado negro vender pilotes que aguijonean y hacen que los enemigos huyan. Durme un enemigo instantáneamente. Me voy a poner los todas mejoras de la ballesta. Espera un momento. ¿Hay más armas? Ah, vale. Si que hay más armas. Me contaba una cafetería en los muelles. Pero el olor de la sangre de pescado era más fuerte que el del café matutino. Te conoce la ventaja por comer de espada. Ni a granadas ni a minas sé cómo se utilizan, tío. Pistolas me da igual completamente. A ver. Óptica mejor. No uso la óptica. Dos espacios de runas sí. Dos espacios de runas sí. Aumenta la capacidad de almacenamiento de espidades cortantes en dos. Capacidad de virotes en cinco. Esto para adentro. Esto para adentro. Me voy a bajar la espada. Y esto lleva una moneda. Ha ido bastante bien. Espero que vuelvas a pensar en mí. Que vaya todo bien. Sí, pensar en ti. Una herramienta para el circuito del mercado negro. Y ahora desactiva el arco voltaico. O sea, eso era para conseguirlo. Vale, vale, de seguridad. He que ir a la taquilla de la estación. Parece que te va bastante bien. ¿Por qué no me das una moneda? Necesito monedas. ¿Por qué no tengo? Me lo he gastado todo. Pero seguro que tienes un lore súper interesante. Oh. Pues mira. Muchas gracias. Te contaré un secreto. He visto a gente entrar y salir últimamente en busca de aceite de ballena. Planean algo. Todo el mundo está de los nervios. Ten cuidado. Qué bien que aquí había... Pasta. Gratis. A ver. Vale, eso era ahí, que eso es dentro, ¿verdad? No, 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 no. No, no. Vaya. Está claro que se ha ventrán a los jefes. Que trepa. Ay. Ay. Ay, es ese, ese, ese. ¿Eh? Algo está pasando. Permiso. Amn. No, 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 no Solo lleva a este señor a dormir Detrás de un árbol Mejor Está bien, ahora los birotes duermen instantáneamente Eso está súper bien Tú voy a Cuanta trampa, ¿no? Calla, vas a espantar a mi objetivo ¿Cuánto vamos a tener que esperar a que algún aristócrata perdido pase por aquí? Tómate tu tiempo Si querrás comer, ¿no? Puede que no sea el mejor sitio para una emboscada Dentro de los registros de los guardas Y la cantidad de moscas de la sangre que hay este año La gente ya no quiere salir a la calle Cada vez es más difícil vivir con dignidad No entero, ¿qué mierda se pasa aquí, eh? Pero ¿quién espera que pase? Pero está esperando a atracar a alguien ¿No puedo robar la cartera? Veo que no Que la idea era buena ¡Uh! ¿Hay alguien? No me hagas registrarlo todo No tengo tiempo para eso No hay nada por aquí Busquemos No sé a qué me estoy enfrentando No, seguro que no Bien hecho Lo podría haber hecho mucho mejor, seguro Hay que buscar a la taquilla, eh Por cierto, no ha hecho falta apagar el panel, ¿verdad? O sea, todo el rollo de esto al final daba igual ¿Eso es que me están disparando? ¿Qué ruido hace este sitio, tío? Oye, pues a ver Cualquier persona puede estar aquí dentro No hace falta que sea Porque yo camine rápido No tiene por qué ser un peligro Para todo el mundo Es que también tela Es aquí lo de la... El donde he usado la llave ¡Uy! ¿What? Han vuelto a robar ya Una de las llaves de la taquilla Esta vez no voy a hacer que la reponga Tendré que compartir las que queda Pipa Cuando termine tu turno Espera llegada de Naciso Y pasas las llaves en todo Tendré que tu espera queda ahí Es excepcionalmente Que Nede se deje la llave En algún estúpido Y escondiste como un agujero O lo que sea Si pide, se rompe la última llave Los podemos abrir la taquilla Y quedará Todo sin trabajo Si os preocupa Juntad vuestro dinero Y que os hagan otra llave Voy a comprar a la vieja En el mercado negro Lo que es todo claro Que es ahí donde se encuentra ahora No puede pasar, ¿no? ¡La hostia! Alá, ahí Para que hagas que ha sido tú Nos vamos Este nivel ha sido muy cortito Así me parece que hay un nivel más corto Y luego el más largo, ¿no? Que será el siguiente Hostia, qué miedo Oye, qué chulo esto, ¿no? Joder, cero en Efe Cero necesidad de hacer esto así Una montaña rusa Es esta, la nueva Esto es una utopía, ¿eh? Veo la mansión de Jindosh Desde aquí La vía del vagón está bloqueada Tengo que abrir la puerta Código numérico Código numérico Es forma de que cualquiera Pase por el despacho Pueda verlo Esos códigos son solo Para el personal de la guardia mayor Por una buena razón Una vez hayáis leído Inmobilizar los códigos Destruidlos Quizá vuestro rango Esta misión no os importe Un comino Pero si algo le pasa a Jindosh Todos venimos frente Al proyecto de posicionamiento En el Gran Palacio Como que opcional Si es lo que hay que hacer Fuck Fuck Eso eran los De los zancos, ¿no? Tendré cuidado con los ruidos extraños Como sonido de máquinas De una fábrica Podéis estar a punto De encontraros con un tío Que creación de nuestro gran inventor El Kirin Jin 2 ¿Y qué deberíamos pensar De esas nuevas maravillas De la industria Codicadas por los miembros Más ricos de la sociedad De Karnakal Que digan por sus propiedades Eso es un peligro Son ellos, ¿no? Están aquí Ojo que viene, ¿eh? Eh, ¿dónde crees que vas? Vale, nada, nada Fuera, fuera, fuera Digo, a lo mejor puedo Apañar algo Pero no, 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 no Entonces no puedo pasar por aquí ¡Uy! ¿En serio? ¿Aquí abajo? ¿Aquí abajo? Ah, hay otro guarda ahí Me han visto No había visto aquel Es que se están mirando entre ellos Necesito distraerles De alguna manera Pero cae que hay muchísima gente O sea, te veo uno Y te ven todos ¿Qué decía aquí? Saca de las máquinas Vale, vale Lo que había dicho ¿Y si yo voy por allí, qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Nada, no No le digo a robar a este ¿Les hemos alertado a todos? Porque se ha apagado todo A ver Tenía nuevos huecos, ¿no? Ah, tengo todos los huecos No me suelta en granada Si se lanza escombros Es que no me interesa Con caída letal Sobre un poco de salud Todo sombrío Dura un poco más Y los dos los voy a destruir Pero por favor ¿Por qué estáis tan nerviosos, tío? Pero que nos hemos abierto algo ¿O qué? Está ahí, hay gente por todos lados No se puede Pero en contas Si ya tiene que estar aquí Eso tampoco creo que esté ¿Van a subir todos aquí o algo? Ahí no me quedan bilotes Estos, tío No sé a qué me estoy enfrentando No podrás ocultarte eternamente Uy, uy, uy Joder, han subido todos Joder, han subido todos ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Me asalto! ¡Soy la suerte, puta parte! ¡¿Dónde escaparás? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Joder, hay alguien que busca problemas ¿Cómo es que sí, yo creo que era? No me lo dicen Si aún no la encontraré Sabes que te encontraré Vamos, vamos No te haré daño Muéstrate y dime tu nombre No estoy de humor Muéstrate De todas formas No tienes nada que hacer He visto Ocultarte no te servi Mira Vamos, muéstrate Buscaremos Esperando Debemos estar atentos ¿Vale, chicos? Ay, por favor No debería haber apagado Haber apagado esto No sé qué ha hecho Pero les ha puesto a todos ¿Te ha visto en serio? Voy a intentar irme de aquí Y subir hacia arriba Al momento Te ayudaré a buscar Venga, no tengo tiempo Para jueguecitos Pero van a encontrar Los cadáveres O sea Hostia, ¿dónde sales tú? ¿Verdad? Joder Estoy tenso La podrás ocultarte eternamente No sé a qué me estoy intentando Ay Aquí no había nada, ¿no? Qué bien Tiene que oler este baño Pero de verdad En plan Tiene que oler Así a limpito Y tal Por cierto Esto no lo estoy haciendo Ni en caso Pero todavía necesito Llevarme esas dos mierdas ¿Te crees muy inteligente, eh? Te encontraré Dime qué tenéis por aquí Ya del callejón lateral No 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 Entonces El código de puerta Es 548 548 Una vez que hay Lo de movilizar La nota Estuvir No es que hay Código de movilizar Estuvir Las notas No estoy de humor Van a oírlo, ¿verdad? Porque soy gilipollas Y activa una alarma Vale, no lo han oído Qué mierdas Ah, pero aquello está allá Poco, 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 poco Si van cayendo todos No me lo creo No, 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 no No, no, no No Madre de que me parió Ay, 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 ay Si lo había hecho genial, tío Pero mueres de dos Mueres de un tiro O sea, mueres de un golpe Y un tiro Y falta el golpe ¿Qué hago yo con el paro al oeste? Ay, no se puede Es que Y sin virotes No les doy la espalda a ninguno El problema ha sido Que he quitado esa cosa Que no sabía ni pa' qué era Y eso les ha quitado la energía Y se han puesto todos nerviosísimos Y de ahí se han puesto a ver cuerpos ¿Qué dices? Se ha ido Vámonos Poco a poco Quiero Quiero acabar el nivel Antes de Antes de De dejar el episodio Pero es que telita Me pregunto Si los rumores Del asesino De la corona Serán ciertos La antigua Emperatriz Banda de Degenerados Nope Ay, no Pero si yo solo quiero poner el código Irme de aquí Me da igual el talisman Y la fantasía de todo Que no ha sido nada Que viene Ay, Nora Ay, quiero llorar Voy a llorar un montón Quiero dejar de jugar Por favor Ahí sí Al baño Guardadito Porque ahora sé Que venía uno Por aquí Granadas Que ya ves tú ¿Para qué? Ves de que se ha ido Por la principal ¿Verdad? O sea, no No te gires 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 Perfecto No, es imposible Es decir, no te pueden ver Pero ¿cómo hago esto? Ok Que me subo a la ventana Y me salto desde arriba O algo así Es que sí, ¿no? Es que voy sin pilotes No busques por ningún lado ¿Quién por el vacío? ¿Quién por el vacío? No estoy No estoy No hay nada por aquí No, no Venga, no hay nada por aquí Venga, guardadito rápido Ah, no se puede guardar No, no hay nada por aquí Me ha llegado a ver Me ha llegado a ver Vamos No hay nada por aquí Vamos, no te haré daño De todas formas no tienes nada que hacer Estoy de humor Muéstrate ¿Cuál era el código? Mierda ¿Cuál era el código? 5, 4, 8 No No ¿Qué le iba a hacer? Madre del amor hermoso Uy, de verdad Ay, qué malo estoy pasando ¿Qué? No estoy de humor De todas formas Ay, no me lo puedo creer Debería ser capaz Pero es que se me mueve el dial Me ven, me ven No puedo Mientras esté esta gente aquí No puedo hacer nada Voy a tener que Voy a tener Matarlos Es que los quiero matar Pero voy a tener que ¿Qué haces? Me tiran unas piedras Ahí no llego, ¿no? No Esta zona ha sido horrible Perfecto Ven, ¿qué haces? Ala, a casa Qué ascos tengo, de verdad 5, 4, 8 ¿Puedo ya? Al final me he tenido Que dormir a todos Era 5, 4, 8 ¿No? ¿Ves? Es que se te mueve un poco Se te mueve a veces Cuando estás apuntando A otros El barrio bajo a venta Es hacia atrás Ay, sí No No quería Claro, quiero ir a la mansión O sea, no hay más No hay más lío Pasa que los otros Alto a venta Vale Pues nada Terminamos aquí el episodio Y próximamente Es que yo estoy allí, tío Y ahora que no hay nadie Debería ir, en realidad Ahora que no queda Absolutamente nadie Ahora que consigo dormirlos A todos Y ya el mal está hecho Ahora que el mal está hecho Ya da igual Puedo ir corriendo Tenía llave el callejón O sea, que esto Sea lo que sea Ah, esto era el A ver, a lo mejor aún queda peña Yo que sé Eh, espera ¿Esto es un cuadro? No 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 me pareció Este sí Siempre hay uno o dos Eh Vale Uy, qué bien es, señor, ahí ¿Qué te pasa? ¿Has visto algo? ¿Cómo voy a comer? Eh, ahora Voy a pedir A la cara ¡Guarda! ¡Ayuda! ¡Ay! Pensaba que el hiperbúho sería un... Ya no queda más, ¿no? No Para allá podemos ir directamente ¿Verdad? Bueno, no lo sé Sí, ¿no? Probablemente este sea el otro camino Si no quieres coger el código Joder Lo que no me pase a mí Ay, madre Me confío en que no hay nadie más En plan, que puedo entrar y ya está ¡Hala! Fin de episodio Lo he conseguido ¿O no? Ah, no Sigue siendo el mismo capítulo El capítulo 4 La mención mecánica Ay, no Yo quería que quiera desay de el capítulo Pero veo que no Muy bien Debo eliminar a Jindosh Y encontrar a Anton Sokolov Te he quedado neutral, dice Bueno, pues nada Se acabó Ahora, un saludo Hasta la próxima Adiósito